RUTAS PARA ABRIR CAJÓN DE DINERO Para abrir el cajón de dinero automáticamente al momento de generar una nota, diríjase a Utilerías, Modificar formatos, clic en Notas de Venta, clic en Editar, nos dirigimos a la barra de herramientas, seleccionamos Campo y lo colocamos en algún lugar de nuestra nota de venta. A continuación ingresaremos la expresión necesaria para abrir el cajón automáticamente. La expresión está compuesta de la siguiente manera, la instrucción enviar cadena puerto y el código ASCII correspondiente de la impresora a la que estamos enviando a imprimir. En este caso estamos tomando el código ASCII de una impresora Epson. En nuestro sitio ayuda.site.mx puede encontrar los diferentes códigos dependiendo la marca de su impresora. Aquí es donde ingresaremos la dirección de la impresora, es decir, el nombre del equipo en donde está instalada físicamente la impresora y el nombre del recurso compartido de dicha impresora. Damos clic en OK, nos dirigimos a File y damos clic en Guardar. A partir de este momento cuando se procese una nota de venta, el cajón de dinero se abrirá automáticamente. ¡Gracias! ¡Gracias!